qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí en maclares aviation y bueno el día de hoy iniciamos con la parte también del unboxing por si no han visto el vídeo les recomiendo que lo vean lo voy a dejar aquí arriba el unboxing de nuestro mini cockpit y ahora nos toca realizar la configuración la instalación de los drivers necesarios para realizar justamente los digamos que las las pruebas iniciales con este nuevo este nuevo hardware entonces qué es lo que tenemos que hacer bueno aquí en el lado lo que es la caja mover un poquito este para acá en lo que es la caja en la parte de aquí vale viene directamente una página para poder descargar como tal la guía viene con un código qr inclusive yo creo que hay una pantalla lo podrían tomar de manera directa o nos meteríamos a la página que lo indica que es justamente la de mini cockpit puntocom diagonal download ahí una vez que entren a esa a esa página les voy a mostrar por aquí en me ver si en la otra cámara ahí está ahí estamos nosotros en la página y vienen directamente una serie de instrucciones un paso a paso justamente para revisar entonces que nos mencionan aquí pues lo primero es empezando cómo configurar la mini fcu de hecho en la parte de abajo izquierda sale para cambiar el idioma lo tapa mi cámara pero ahí viene nos dice lo siguiente descarga instale el software de mini cockpit data dls para su plataforma del simulador después dice conecte el cable a cualquiera de los puertos usb de su computadora si utiliza un concentrador ni estará un concentrador con alimentación eso es importante y concentrador pues es como tal un multi usb no y va a depender de la configuración de seguridad computadora el momento de instalar y debemos tenemos que darle el clic en sí o permitir para este omitir obtener cualquier permiso de seguridad entonces una vez que entremos acá en la parte de abajo vienen por plataforma viene por ejemplo aquí para microsoft flight simulator 2020 viene aquí para bueno las directamente donde indicar el de comunidad vamos a ver para explain 12 para explain 11 y el modo demostración que vamos a ver a continuación entonces vamos a irnos por aquí vamos a descargar directamente el el programa que sería el paso 1 y ese paso 1 primero descomprima y ejecuta el instalador para instalar el programa dls de manera predeterminada en archivos de programa entonces vamos a descargarlo que aquí ya lo ya lo tenemos vamos a abrirlo en nuestras en nuestras en nuestras carpetas vale vamos a extraerlo se ve que sí muy bien y aquí ya tendríamos nosotros directamente el instalador entonces este instalador lo vamos a ejecutar vamos a darle instalar vamos a darle next directamente el programa nos da la dirección estándar ahí lo podemos modificar lo voy a dejar así dice aquí que el mini cockpit data link software para microsoft flight simulator 2020 está siendo instalado que por favor esperemos entonces salió un permiso de seguridad le voy a dar que sí muy bien y lo cerramos ok pues ya está entonces nosotros ya deberíamos de tener aquí directamente el programa en el escritorio seguramente lo voy a ejecutar vamos a ver si ejecuta normalmente o hay que ejecutarlo como administrador ahí está y nos mencionan lo siguiente mini cockpit ahora instalará los necesarios plugins dentro del simulador dentro del folder comunidad de microsoft flight simulator en esto automáticamente ha detectado que tienes la versión de windows store y por favor verifica que el digamos digamos que el apartado o el directorio de comunidad sean es el correcto o modificarlo en caso de ser necesario en mi caso esta ruta es la ruta adecuada de comunidad aquí en la parte de abajo hay que recordar que de hecho está en español lo tradice muy malo a poner en inglés aquí nos dice que la para microsoft store y el game pass esta sería la ubicación para steam edition es la de aquí abajo y luego viene la de caja que sería justamente esta última esta última dirección y recordar que son diferentes los paquetes este para cada uno no bueno muy bien déjenme cerrar por aquí este y vamos a darle instalar aquí en la parte de abajo muy bien ya está entonces ya como tal realizamos el paso de instalación y ahora lo que tenemos que esperar es lo siguiente dice para microsoft para usuarios microsoft flight simulator el dls que hace el dls pues justamente el programita es necesario que corra antes que inicies microsoft flight simulator y nos dice por favor presionar dos veces el de él el icono del dls antes de ejecutar el microsoft de el microsoft flight simulator y y dentro del simulador únicamente seleccionar digamos cualquiera de las aviones que están actualmente compatibles con el software dentro del del simulador entonces eso sería la parte de la como tal de la instalación en nuestro escritorio tenemos ya directamente el mini cockpit abierto como lo van a ver a continuación ahí ya tenemos el programa y vamos entonces a proceder a instalar lo que sí es que es muy cortito el cable es únicamente un cable de alrededor de unos 20 centímetros hay que buscar un cable un poco más largo de ser necesario lo voy a acercar por acá lo voy a conectar a retrotar un poquito y la cámara disculpen para que lo puedan observar una oportunidad ahí está perfecto ahí lo tenemos ya conectado y como pueden observar ya tenemos alimentado nuestro mini mcd-u vean como hizo como una especie de barrido y automáticamente desaparecieron todos los valores si llegan a tener algún problema con la instalación que se les esté cerrando el programa de mini cockpit yo les recomiendo que vuelvan a manejar el instalador y lo vuelvan a reinstalar porque es algo que a mí me ocurrió y como pueden ver aquí ya tenemos nosotros la conexión tenemos en el hardware en color verde y con ello pues estaríamos nosotros digamos que que terminando este siguiente punto después de hacerle realizar la instalación en el en el community vemos ahora que ya tenemos nosotros digamos que esta pantalla donde está el hardware esté conectado y falta colocar el tema del simulador una vez que nosotros lo abramos muy bien capitanes y finalmente lo último que tenemos que hacer es abrir nuestro simulador seleccionar cualquiera de los aviones compatibles que les recomiendo que utilicen por el momento es el de fly by wire y colocarse por ejemplo en la pista no en este caso estamos en el aeropuerto de robaniemi y como pueden observar tenemos ya nuestro fly by wire y el panel mini fcu justamente también en la cámara los que pueden observar en primer lugar tenemos los valores como se ve 150 205 y los 15 mil pies lo pueden observar y en la parte también de este este digamos de pilotos automáticos están totalmente apagados entonces vamos a hacer un cambio lo que se recomienda es hacer cambios poco a poco no realizar cambios demasiado bruscos porque puede llegar a perderse un poco la sincronización sino únicamente realizar cambios este digamos poco a poco y lo vamos nosotros probando vamos a setearlo en unos 70 vamos a colocar por ejemplo el giling vamos a cambiarlo alrededor de los 215 grados ahí está y por ejemplo también la actitud la podemos otros cambiar de mil en mil 200 y con ello pues obviamente programar en base a nuestra necesidad vale todos los demás funcionan y si no hay o girando la red de silla o girando la red de silla nosotros también vamos a poder cambiar de 100 en 100 vamos a ver si funciona ahí está cambiando la de 100 en 100 ahí está vale que más podríamos hacer por ejemplo la vertical speed también la podemos otros ajustar a 1200 y con ello pues obviamente programar en base a nuestra necesidad vale todos los demás funciones en la parte de abajo también nos vamos a otros poder activar una vez en vuelo y lo que no únicamente quería por mostrarles déjenme poner pantalla completa es justamente que tenemos que checar este punto que tengamos el hardware y el addon en manera de conexión sale lo que podemos hacer inclusive es hacer un cambio del botón de expedite cambiarlo ya sea para que sintonice la frecuencia ls para que el fly director va a apagarlo o el expedite vamos a hacer una prueba si no tengo que salir es algo que no lo he realizado vamos a cambiarlo ahí está enciende y apaga como tal los fly director vale entonces desde el mismo programa nosotros podemos hacer aquí el cambio de la función adecuada se comenta que si hay algún problema se dé clic aquí el botón reset para que todo regrese a la normalidad entonces amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy era únicamente la parte de la configuración ya en el siguiente vídeo en el siguiente directo estaremos viéndolo trabajar y ver cómo está el tiempo de la sincronización hay un pequeño retraso son menos de un segundo son décimas de segundo lo que tarda en responder contra la realidad pero la verdad es que está bastante bien eso a depender también la mente de tu computadora y de la velocidad de conexión entre los diferentes componentes así que amigos pues para seguir trayendo este tipo de contenido les agradezco que se suscriban al canal que me ayuden con una membresía en caso de que ustedes lo lo acepten y también con algún donativo será muy muy gratificante para mí y poderles seguir trayendo este tipo de contenidos así que sin más amigos nos despedimos el día de hoy mostrándoles este gran producto que a partir del mes de diciembre lo van a poder tener ustedes disponible para su compra y